El Señor de mi Cristian, ¡Adiós! El Señor de mi Cristian, ¡Adiós! El Señor de mi Cristian, ¡Adiós! 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 Durante esta mañana, lo que forza el hecho de la Unión Municipal de Protección Subicina de Canaña, que avanían en el puerto indiana, la Sierra de Aramita, la Mariquita, la Sierra de los Ajos, También se reporta Naco en la parte alta de la Sierra de Naco, con algo de nieve. Conforme vaya transitando esta baja presión y conforme arribe a Sonora, después de mediodía por la tarde, frente frío número 20, que esta mañana se localiza ya arribando a las costas de Baja California, ahí a la altura de Tijuana, Ensenada, es un frente frío que no es muy intenso y sin embargo sí se espera que genere, pues, sobre todo en el Golfo de California, en la parte del Golfo de Santa Clara, frente a las costas de Puerto Peñasco, vientos que pudieran llegar hasta los 60 kilómetros por hora.